¡Hola y chubas! ¡Pero que estén bien! Hoy estaré resonando el capítulo 4 de la final season de Attack on Titan Y en el capítulo anterior nos quedamos con que... Rainer, Rainer estaba en depresión, parecía Rainer en mucha depresión Creo que se apuntó el imbécil con una escopeta, no sé qué... Era un arma, era un arma, o sea, se apuntó el torochola como si se quisiese suicidar No sé por qué, creo, creo que es porque no quiere pasar el poder No quiere que alguien más tenga esa maldición Porque para mí es una maldición, yo creo que para él también es una maldición Pero ajá, de puerta Punto que ajá, parece que no se le quiere pasar al chico este que aspira a ser un guerrero Aspira a ser guerrero Y tampoco quiere que se lo pase a la chica Ajá, veímos a Rainer en esa depresión, recordando el pasado también, yo creo Y en teoría, según el trailer, me acuerdo que Eren entra en la celda Porque Rainer estaba en una celda, y yo creo, creo que Eren va a entrar en esta celda A tener una conversación, hombre a hombre, ahí, guerrero, guerrero Bueno, no sé si Eren es un guerrero, pero ajá Ajá, una conversación con Rainer Y no sé si es que aquí se emputa Eren y es que se convierte en un titán Y eso es lo que estoy loco de que pase Pero, pero, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa So, espero que le guste No sé, espero que le guste No sé, espero que le guste ¿Para quién era esa carta? Me gusta Looper, las imágenes no, pero me gusta Looper De mano a mano Hand to hand Oh... No sabemos... Taibur es el... Las que tienen que quitar el martillo, ¿right? Oh, wow... Esta... Realmente esta... El Chihila es el... ¿Será el mismo? Eh-eh-eh-eh-eh-eh... No se... no se... Siento que es él Ehel. Creo que tiene que ser el ehel un poco diferente. No, 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 no. Autodestruirse. Este güey es el titán martillo, yo sé que sí. Este es el título de transporte del poder de Mare y la fuerza de los ojos. Quienes son los cuales es el poder de Mare. El diablo de Mare me bendiga. El total detención es el culpado de su parte. Ah, se sienten responsables o se llaman sus pobres. Pero todo y todo eso es el que se juntará en el mundo. Que el poder de Mare no tenga que volver a ver si se puede apagarse. Mare también deba ser el poder de Mare. Se reúne. Dice que le voy a poner un poder de Mare. Ese era el plan desde el principio, ¿no? Ese era el plan desde el principio. Mami! Mami! Qué belleza. Está practicando, chico. Ay, madre, ya que... Wow. Wow, eh. No, no. No hay nada. Pero, ¿es que se aceran a la gente? También es un problema. Pero, si, un gran avión que se aceran a la gente, es que se aceran a la gente, no se aceran a la gente. Yo, ¿es que no? Pero, ¿es que no? No, no. El es que no es que la gente se aceran a la gente, y, como se aceran a la gente, los que se aceran a la gente, las cosas que están en la mente. Pero, ¿es que no? Ok I get the weird Achimedale ¿Qué lo diría, ah? ¡Eso! ¡Eso! No, él le va a ganar a Gaby. Él, él... No sé nada. Solo no dice nada. Ya decidí aparecerseisisisisisosisisisisisbvvvvvvvvtvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvgvvvvvvvvvvvvvv voorvvvvvv etc. Sinudero. ¡Dok, Póns! Evvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv a o 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